Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, hablemos muy claro, acá no hay nadie distraído y claramente lo que se está discutiendo es modificar y ampliar las distintas leyes llamadas de combate al lado de activos y también a la ley antiterrorista aprobada bajo el gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento el mismo argumento que ahora es una exigencia del Gafi, encima el Gafi viene en septiembre a evaluar la situación de Argentina, con lo cual rápidamente se acepta este mecanismo de control, de tutelaje, que bajo el dominio de Estados Unidos se hace sobre todo en los países subdesarrollados. Y quiero mencionar que justamente Estados Unidos cree y se arroga la supuesta autoridad para decidir cómo deben legislar y resolver y actuar los países a los cuales impone su política, cuando en los propios Estados Unidos hay estados enteros que son paraísos fiscales y donde claramente en otros las multas por el lavado son verdaderamente irrisorias, con lo cual hay una vista gorda, por no decir una protección directa, de todas estas medidas de lavado de los activos provenientes, como nadie podría estar distraído de actividades ilícitas como la venta de armas, como el tráfico de drogas, como el tráfico de personas. Entonces, estamos frente a una medida verdaderamente colonial de sometimiento y no es casual que Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, ande de visita justamente por Argentina, por Chile y la región, porque está claro que el interés de Estados Unidos en el litio y en los recursos naturales estratégicos, digamos, es lo que prima esta política. Bueno, digamos que Laura Richardson se ha entrevistado con todos los integrantes del gobierno, hace un año se entrevistó con Cristina Kirchner y compañía, con lo cual claramente sus acciones en la zona son aceptadas por el gobierno y también por la oposición de Juntos por el Cambio que se apresta a votar esta ley. Quiero decir que justamente los bloques políticos que van a aprobar esta ley no tienen ninguna autoridad, porque son los mismos que se hacen los distraídos cuando viene el financiamiento de las campañas electorales y aceptan fondos, se hacen los distraídos, pero gran parte de los fondos que terminan en sus arcas son fondos que provienen justamente del narco, son fondos que provienen del lavado de activos y después son los mismos bloques que avalan, protegen la fuga de capitales y que después cada tanto organizan un blanqueo para darle un carácter legal a todo ese proceso de lavado de activos y también de fuga. La burguesía argentina tiene un PBI entero en el exterior, eso no se hace sin la complicidad de los sucesivos gobiernos. Es más, quiere decir que la fuga de capitales es una política de Estado, ya los Pandora Papers denunciaron que Argentina es el tercer país del mundo con cuentas no declaradas, quiere decir que hay una política muy activa en este sentido y por eso no hay ninguna autoridad para hablar del, digamos, que van a enfrentar con estas modificaciones al narcotráfico y sus consecuencias, porque en realidad son los mismos gobiernos que son parte de todo un entramado de protección del narco y de corrupción. Es claro, desde Escanca, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, las denuncias sobre la obra pública, los bolsos de López, hasta el correo, Odebrecht, los peajes, bajo el macrismo. No pueden hacerse ni uno ni los otros los distraídos. Entonces no nos pueden vender que acá están luchando contra el narcotráfico, es un sometimiento y una administración colonial total. Ya denunciamos en 2007, en 2011, que el único objetivo de la ley antiterrorista es terminar criminalizando al pueblo que lucha. Por eso es una ley que se utiliza contra el pueblo mapuche, por eso es una ley que se ha utilizado contra los ambientalistas antimineros. Y por eso todas estas medidas no son casualmente la antesala de que tenemos condenados a prisión efectiva a nuestro compañero César Aracaki y a Daniel Ruiz por el supuesto cargo de intimidación pública por haberse movilizado contra la reforma previsional Macrimta. No es ninguna casualidad, es para lo que se utilizan este tipo de leyes. El que quiere hacerse el distraído que se haga, pero el que vota es cómplice de esta política contra las masas. Y es claro, en una América Latina donde lo que se están desenvolviendo a fondo son las rebeliones populares. Y justamente cuando se convierte en legislación interna la Convención de Represión al Financiamiento del Terrorismo de la ONU o la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, el país está obligado a no darle asilo político o refugio a todo sospechoso de terrorismo. Modificando el principio de inocencia. Y como el mecanismo y la acusación y la presunción de terrorismo, como ya dijimos, es utilizado contra aquellos que se enfrentan a los poderes concentrados y a las medidas de los gobiernos imperialistas como Estados Unidos, es claro que no podemos acompañar tampoco semejante instrumento de persecución. No cuenten con nosotros para esta Argentina colonia. Por eso vamos a rechazar claramente este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada.